Compañeros en Estudios, amigos televidentes de UNETB, me encuentro con el dirigente de Magisterial Franklin Padilla, ya que este día en las instalaciones de la Departamental de Educación, pues los maestros interinos exigen permanencia en el sistema educativo. Franklin, buenos días. Buenos días y muchas gracias por permitirnos participar. Hay una situación lamentable con los compañeros maestros, colegas, que después de haber transcurrido 12, 13, 14 años, no han logrado la permanencia. En este sentido, tenemos que decirlo forzadamente, que el ministro Marlon O'Neill Escoto, de ahí la señora Rutilia Calderón, Marcial Solís y don Arnaldo Hueso, son los que han mantenido esta situación de calamidad a los compañeros maestros, que teniendo su título, que realizando con una experiencia, no les permitían o no elaboraron los concursos para darle la legalidad del caso y darle la permanencia. Los compañeros maestros tienen el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, consecuentemente a su permanencia. Sin embargo, estas malas decisiones de estos funcionarios, junto con los diputados, que aprobaron cosas aberrantes, junto con los presidentes del Poder Ejecutivo, los presidentes de la República, en este caso Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, no tomó cartas en el asunto o decidió erróneamente y mantienen a más de 20 mil profesores a nivel nacional sin la permanencia. Entonces, hoy a este nuevo gobierno, a las nuevas autoridades en educación, a la dirigencia nacional, a nosotros los líderes y dirigentes, tenemos que buscarle una alternativa de solución porque los compañeros son profesionales en la educación, el sistema educativo los necesita y nuestros estudiantes están ahí esperando a un proveedor para poder ser atendidos. ¿Se pueden cuantificar cuántos docentes son los que están de manera interina en Atlántida? Bueno, hemos escuchado que anda la cantidad entre 1.200 a 1.500 proveedores. En ese sentido, es un grupo muy representativo y que, lamentablemente, como lo tengo que señalar, decisiones equivocadas que muchas veces estaban plagadas para controlar al magisterio en el reclamo de los derechos, en el reclamo de una educación pública. Ese fue un gran error que hoy, por hoy, la urgente necesidad es buscarle una alternativa de solución para que haya armonía en el sistema educativo y los beneficiados, al final, sean nuestros estudiantes con un proveedor frente a ellos. ¿Podrían continuar estas acciones en caso de no tener una respuesta concreta? Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que, como estas autoridades del gobierno ya van con 15 días para afuera, porque ya es el traspaso de mando, y las nuevas autoridades tendrán que no hacer un lado del problema, sino que tendrán que afrontarlo y buscar la alternativa. Nos parece que el mantener diálogos, los compañeros tienen que dialogar tanto con las autoridades que están en este momento como con las nuevas autoridades que vengan, y de igual reunirse con las organizaciones magisteriales a las cuales ellos están afiliados. De esta manera, entonces, tendrán mayor acción de buscarle alternativas de solución. Muchísimas gracias, Franklin Padilla, dirigente del Magisterio. En esta región atlántica del país, han escuchado ustedes, más de mil maestros están de manera interina y exigen la permanencia en el sistema educativo. Además, que se pueda investigar con el nuevo gobierno el tráfico de plazas que podría haberse dado en estos 12 años de gobierno. David Ruiz en cámaras, Alexander López, retorno a los estudios de UNE Noticias en Tegucigalpa.